Música Hey que tal amigos de Joe Sports, que tal como estan, espero que estén bastante bien Y el día de hoy estoy muy contento porque les traigo un nuevo programa Si, este programa se llama TMDM ¿Qué significará? Se preguntarán muchos de ustedes Bueno, se llama el torneo más duro del mundo Y este programa es específicamente de la Liga 1 del fútbol peruano Así que vamos a pasar con el primer segmento de este programa Titulado Cosas Random del fútbol peruano Así que vamos a ver que tenemos en este segmento La Liga 1 volvió con la pierna en alto esta temporada 2020 En donde tan solo en una jornada hemos tenido un total de 12 expulsados En 5 de los 10 partidos disputados El encuentro con más cartulinas rojas fue de Cantolao vs. Cienciano Con un total de 5 expulsados La imagen de la fecha se la queda Alexander Zuccar Quien al percatarse que iba a ser cambiado Pidió desesperadamente que lo dejen en cancha un minuto más Tiempo que aprovechó al máximo anotando el gol de la victoria Frente a Melgar en Arequipa Por su parte los seleccionados Jefferson Farfán y Christian Cueva Fueron los invitados de honor en este inicio de la Liga 1 La Foquita acompañó a Alianza Lima en su debut en Matute Mientras que Aladino hizo lo mismo en Trujillo con César Vallejo En el Callao también hubo situaciones bastante random Como la expulsión de Eric Delgado Que obligó a uno de sus compañeros de campo A tener que ponerse los guantes Ya que no habían más cambios Christian Sánchez fue el escogido Para ocupar la posición de portero Mientras que en el siguiente partido en el Callao La fiesta se vivió en la tribuna En donde, ante tanto calor Los bomberos no tuvieron mejor idea Que refrescar a los hinchas rosados A punta de manguerazos Bueno, que colorido La verdad es que hemos visto estas cosas random Estas cosas curiosas Que ha ocurrido en el fútbol peruano En este inicio del torneo de apertura La verdad que es muy interesante Pero ahora tenemos que centrarnos más en el torneo Así que vamos a ver un poco De lo que ocurrió en este resumen De la primera jornada del torneo de apertura De la Liga 1 Así que, ¡vamos a verlo! El pasado fin de semana Dio inicio la temporada 2020 De la Liga 1 Con la primera fecha del torneo de apertura Los dos primeros encuentros Se disputaron el viernes 31 de enero Milgar de Arequipa No pudo en su casa Frente al Universitario de Deportes Y cayó por 1 a 2 Mientras que Alianza Lima No pudo superar Alianza Universidad de Huánuco Que terminó volteando el partido 2 a 3 La jornada continuaría el sábado Con tres partidos más UTC y Sporting Cristal Protagonizaron un duelo con mucha fricción Terminando con un total de cuatro expulsados Y una victoria para el elenco Cajamarquino Por 2 a 1 Sport Huancayo por su lado Superó por la mínima diferencia A un Atlético Grau Que debutaba en la Liga 1 Mientras que César Vallejo No estuvo fino a la hora de enfrentar A Deportivo Municipal Y terminaron empatando 1 a 1 El domingo se disputaron cuatro duelos más El primero sería la victoria de San Martín Por 3 a 1 Ante Ayacucho Fugue Club Mientras que en el Callao Se darían dos duelos más Cantolao lograría una ajustada victoria Por 2 a 1 Ante Cienciano En el juego con más expulsados Mientras que Sport Boys Pestecaría su primer triunfo En la Liga 1 Ante el recién atendido Deportivo Yacuabamba Por 3 a 2 Por último Carlos Stein Caería goleado 0 a 3 En casa Ante Carlos Manucci La jornada culminaría El lunes 3 de febrero Con un triunfo de binacional Ante Cusco Fugue Club Por 2 a 0 En el estadio Inca Garcilasto de la Vega Este torneo Apertura Ha comenzado Al rojo vivo Señores y señores Al rojo vivo Con muchas expulsiones Muchos goles Mucho fútbol Y también muchas cosas curiosas Pero En esta oportunidad Vamos a ver El triplete de noticias Que le traigo Con respecto A este torneo Que ha pasado Que cosas curiosas tengo Bueno Acá lo van a ver Así que no se lo pierdan Para comenzar Tenemos que hablar De Universitario de Deportes Que pasó con el equipo Crema Ganó Ganó 2 a 1 Frente a Melgar De Arequipa Y los hinchas Cremas Se emocionan Con el título Y como se emocionan Dirán muchos Bueno Con esta imagen La están viendo en pantalla Esta imagen curiosa Donde vemos Dos jugadores Cremas Celebrar Un gol Y Lo más curioso Es que tiene La camiseta 7 y 20 Y muchos Atribuyen a esto Que puede ser El título Número 27 Sumando los números Algo curioso Porque hace referencia Un poco A lo que fue En su oportunidad La foto Que retrataba El 20 Y 18 Que era 2018 De que Perú Llegara al mundial Justamente lo logró Vamos a ver Si en esta oportunidad Se le da Los cremas Se le da La estrella Número 27 Que asumen muchos Que lo pueden conseguir Yo creo que Universitario Sin duda alguna Es uno de los candidatos Que sin duda alguna Va a pelear bastante Hasta el final Pero vamos a ver Que es lo que ocurre Recién estamos En la primera jornada Como que Para ilusionarnos Mucho con lo que va a pasar Todavía Hasta diciembre De este año 2020 Como segunda noticia Tenemos a la Federación Peruana de Fútbol ¿Qué ha pasado Con la Federación? Bueno Ahora salió A hablar Oscar del portal Y dijo unas Palabras Muy importantes Que ha dejado A todo el mundo Con una cierta duda Con esa federación Que sigue De mal en peor En esta oportunidad El protagonista Es Lozano Con el presidente De Unión Comercio Que tuvieron una gresca Allá en la Videna ¿Qué ocurrió? Bueno El presidente De Unión Comercio Le dijo A Lozano Que era un traidor Por haberle quitado Los puntos El año pasado Que terminó Justamente Por descender A este equipo Y de esta forma Podemos ver Que deja muchas cosas Que desear Agustín Lozano Que esa imagen De la Federación Está por los suelos Vamos a ver Cómo intentan Levantarlo Porque creo Que es muy difícil Oscar del portal Ha soltado una bomba Creo una bomba Importante Para la Federación Y que seguramente Va a haber Más cosas raras Y conforme pase La Liga 1 Lo vamos a ver Por eso De los estatutos De los equipos Que estuvieron en contra Hay muchas cosas Una telaraña Bastante negra La que se está Tejiendo Allá en la Federación Que seguramente Vamos a ver Este año Que termine En algo muy malo O quizás En algo muy bueno Como algún cambio Así que Vamos a ver Qué es lo que ocurre Qué es lo que pasa Y ahora pasamos A la tercera noticia ¿Qué ocurrió? Bueno señores Ya tenemos La primera petición En mesa de punto ¡Woohoo! No, eso no es para celebrar ¿Cómo es posible Que haya solo pasado Una fecha Y ya algún equipo Esté reclamando Los puntos en mesa Por Dios Está pasando En nuestro fútbol Atlético Grau Es el gran protagonista Perdió su partido 1-0 Frente a Sport Guancayo Pero no les importa nada Ellos quieren tener Sus tres puntos Y alegan Que el equipo De Sport Guancayo Tiene una deuda De 36 mil soles Con el Zafat Entonces Porque no ha hecho Zafato Deberían quitarle los puntos Porque no debería Haber jugado Ese partido Entonces Vamos a ver Qué es lo que ocurre Y ya La verdad Cosas que ya Nos tienen cansado Todos los hinchas Porque es aburrido Que un equipo Juegue 90 minutos Para que luego Termine perdiendo el partido Ganando O empatando Dependiendo A lo que quieran Los dirigentes Entonces Esto ya debe Quitarlo de una vez Por todas Porque no ayudan A nada En nada Pero en nada Al fútbol nacional Esperemos que ya lo mejoren Y bueno Acá acaba El triplete De noticias Que les traigo Para esta semana Así que Ahora vamos a ver Más detalles De lo que ha sido Esta primera jornada De la Liga 1 Con la tabla de posiciones Goleadores Y el equipo De la semana Bueno gente Ahora pasamos A las estadísticas Y vamos a ver La tabla de posiciones Bueno para comenzar La tabla de posiciones Tenemos que mencionar Que hay 9 equipos Que han ganado Por lo tanto Están empatados En puntos Que son Carlos Manucci La San Martín Binacional Alianza Universidad Sport Boys del Callao Cantolao Universitario UTC Y Sport Huancayo Mientras tanto Solo 2 equipos Han empatado Que son Deportivo Municipal Y César Vallejo Por otro lado Hay otros 9 equipos Que no han sabido Sumar puntos Hasta el momento Que son Alianza Lima Deportivo Yacuabamba Cienciano Melgar Sporting Cristal Atlético Grau Ayacucho Fútbol Club Cusco Fútbol Club Y Carlos Stein Ahora pasamos A hablar De los goleadores Del torneo De la Liga 1 Que tenemos En total 5 Que vamos a considerar En esta oportunidad Alair Rodríguez Kevin Ruiz Sebastián Penco Leonard Pajoy Y Osnar Noroña Cada uno De estos jugadores Anotado 2 goles En esta primera jornada Del torneo De la Liga 1 Con respecto Al 11 ideal De esta primera jornada De la Liga 1 Tenemos A los siguientes jugadores En el arco Estaría Diego Penny La defensa Sería con 4 jugadores Comenzando por Cristian Sánchez En la derecha Jimmy Valoyes José Sánchez Y Jason Reyes Por la izquierda En la volante Tendríamos a 3 jugadores Estos serían Juan Morales Marcos Yuya Y Yamir Oliva En los extremos Tendríamos A Kevin Ruiz Por la derecha Y a Claudio Villagra Por la izquierda Acá aclarar Que ambos jugadores Estuvieron jugando Por el mismo sector Pero en esta oportunidad Decidido Separarlos A cada uno Por un extremo Diferente Mientras tanto Arriba Como único 9 Estaría Aldair Rodríguez Bueno Acá tuvimos Algunas estadísticas De la primera jornada Del torneo Apertura De la Liga 1 Ya tuvimos La tabla de posiciones Goleadores Y hasta el equipo De la semana Pero que es lo que nos falta Nos falta ver Como se jugará La próxima jornada Así que acompáñenme A ver Como será La programación De este fin de semana Que viene Y acá está La programación De la segunda jornada De la Liga 1 Iniciamos este viernes 7 de febrero Con Ayacucho Fútbol Club Versus Sport Boys Del Callao A las 3 de la tarde El sábado 8 Tenemos Atlético Grau Ante la César Vallejo A la 1 y cuarto Binacional Ante Melgar A las 3 de la tarde Y Universitario Frente a Sport Huancayo A las 8 de la noche El domingo 9 Tendremos 6 partidos Comenzando por Sporting Cristal Ante Cusco Fútbol Club A las 11 de la mañana Alianza Universidad Ante Carlos Enstein A las 3 Igual que el encuentro Entre Cienciano Y San Martín A las 3 y media Tendremos Deportivo Yacuabamba Frente a Cantolao Luego pasamos Hasta las 5 y cuarto De la tarde Con el Carlos Manucci Ante Alianza Lima Y cerramos la jornada Con el partido Entre Deportivo Municipal Y UTC de Caja Marca A las 7 y media A las 7 y media De la noche Gente Se acabó el programa El primer programa De TMDM El torneo más duro Del mundo Se ha acabado Y espero que les haya gustado Bastante Que lo sepan valorar Porque me toma bastante Tiempo de editarlo Grabarlo Y sobre todo Me gustaría tener Sus comentarios Para saber que tal Que les ha parecido Que les ha gustado Que no les ha gustado Que podrían mejorar Espero ver sus comentarios Sus likes Y sus suscripciones Por favor Porque me ayuda bastante No se olviden Que esta semana Tengo unos pequeños análisis Con respecto al Equipo de Melgar Universitario Y Sporting Cristal Que van a participar En la Copa Sudamericana Y Libertadores Conmigo será Hasta muy pronto Y en este programa En TMDM La próxima semana Que va a salir El día lunes Así que muchas gracias Muchachos Y conmigo será Un hasta luego Bye bye amiguitos Chau Chau